y ahora qué tal gente estamos en un nuevo vídeo y como vieron en el título de este vídeo hoy vamos a hacer top 5 mejores ISOs del DragonWalking y Tateama y recuerden que solamente sería una opinión personal cada ISO que llega el top 5 así que espero que les haya gustado este nuevo vídeo de top 5 mejores ISOs así que si me van a decir recuerden que los links de las ISOs están en el link de la descripción de este vídeo para que puedan apoyar los creadores y descargar la ISO en el top 5 está el ISO inframundo B4 que sí a una ISO muy buena a lo que le gustan las ISOs con mucha variedad de personajes así que esta sería muy buena ISO para el top 5 y el creador de esta ISO sería BiVegetaTT el canal suyo en la descripción de este vídeo para que los puedan apoyar y así que los juegan macizos de este estilo B4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!